¿Vio Marcos que el ex juez administrativo municipal de faltas, el doctor Miguel Alfredo Sá, asumió el cargo de comisionado de zona de frontera? Bueno, ese cargo había quedado vacante. El municipio de Tinogasta llamó a un concurso hace unas semanas atrás y no se presentó absolutamente nadie a concursar para cubrir el cargo. Y tenemos entendido que en los próximos días o en las próximas semanas el municipio hará nuevamente un llamado a concurso para cubrir el cargo del juzgado administrativo municipal de faltas. Uno de los requisitos fundamentales que tiene para poder presentarse es ser obviamente abogado y también tener como mínimo cinco años de ejercicio en la profesión o tres años de ejercicio en el ámbito del Poder Judicial. Así que bueno, esto lo dábamos como primicia porque esto recién se estaba hablando esta mañana así que en cualquier momento el municipio en estos días o en estas semanas llamará nuevamente a concurso para cubrir el cargo del juzgado administrativo municipal de faltas. Y eso es lo que ha transcurrido en estas últimas horas en Tinogasta. Completa su intervención con toda la actualidad de Tinogasta, Oscar querido. Un abrazo grande para ustedes, que tengan un buen fin de semana y mañana, que editemos los roles y que sean muchos. Vamos a Argentina todavía a ver si Tinogasta también seguramente con toda la fuerza, con todo el ánimo, la energía, la buena vibra hacia la selección para que también esté siendo triunfadora mañana este choque tan importante por octavo de final. Oscar, un abrazo grande, buen fin de semana y a partir de lunes seguramente estará nuevamente en contacto contigo para más noticias, más novedades de esa hermosa ciudad. Un abrazo grande para todo el equipo y será hasta el lunes. Gracias. Oscar Álvarez con toda la actualidad, toda la información, todas las novedades desde Tinogasta.